Hola SpeakyWars, el día de hoy vamos a realizar un tutorial sencillo de 4x4, es el método básico para todos aquellos que recién quieran aprender a armarlo, hoy día les vamos a enseñar Como primera parte, aquí tenemos un cubo desarmado, es este, armar dos centros opuestos, para este ejemplo vamos a hacer los centros blancos y amarillos Acá lo primero que hacemos es buscar un mini bloque de 2x1 de centros amarillos o blancos, lo que se vea primero, y si no formar uno Acá ya tenemos uno, pero si se preguntan como juntarlo, es así nomás Ahora lo que vamos a hacer es buscar los otros dos centros y hacer otra línea que esté en el lado opuesto de esto, o sea por acá Por ejemplo acá tenemos uno, y acá tenemos el otro, entonces los voy a alinear de tal manera que cuando subo una capa los junte Para eso voy a hacer esto, para que me quede esta capa libre Y esto, para que me queden ambos en la misma línea, los junto Y luego ya puedo ponerlos al lado del resto del centro Ahora pasamos a la parte del centro blanco Si tengo algunas piezas en blanco acá no importa, yo voy a explicar todo bien, todo de todos modos Así que acá tenemos un centro blanco, y lo que vamos a hacer es buscar otro centro blanco, pero ponerlo en la parte de abajo Aquí ya tenemos uno, así que los voy a separar Y ahora lo que voy a hacer es ponerlos de tal manera que cuando mueva estas capas de arriba Estén los dos, se junten cuando los regrese O sea voy a poner este acá, y los voy a juntar Una vez que ya tengo este bloque, lo que voy a hacer es ponerlo en la cara superior, realizando este movimiento Y acá ya lo tenemos Esto lo vamos a realizar múltiples veces para armar todos los centros Ahora buscamos los dos que quedan, en este caso uno ya está arriba Y lo que vamos a hacer es buscar el cruce de ambas líneas, o sea este punto Y lo vamos a poner exactamente donde esté el otro centro que falta Y realizamos este movimiento Y ahí está Lo que vamos a hacer es igual a la parte anterior Vamos a ponerlos uno en una capa y otro en la otra, de arriba y abajo Y al juntarlos, lo que vamos a hacer ahora es no ponerlos en la línea contraria Porque si las subimos, se separan, sino ponerlos en la misma y realizar el movimiento en antes Que es RW, U2, RW' Y ya lo tenemos Ahora lo que vamos a hacer es armar los centros de las caras del medio Para eso vamos a buscar si es que hay un bloque 2x1 o 3 Y vamos a buscar, ya tenemos uno localizado Vamos a buscar las otras dos piezas En este caso el VR está unido, así que voy a buscar esta y esta, acá las tenemos Y de la misma manera que hicimos el centro blanco Las voy a juntar De una manera en que no se desarme lo que ya tengo armado Por ejemplo esto Y terminamos el primer centro Ahora vamos con el resto No hay que olvidarse nuestro esquema de colores del cubo normal Como podemos ver acá después del verde Sigue el naranja, luego el azul y el último el rojo Entonces en esta parte de acá lo que toca es poner el naranja Subimos esto, lo giramos dos veces Y al regresarlo, acá se juntan y podemos ponerlo Y aquí está El que toca sería el azul Cuando tenemos los dos últimos centros hay tres posibilidades Acá nos tocó una de las más sencillas Que es simplemente tenemos dos barras a cada lado Entonces las ponemos igual en la misma capa Y lo que hacemos es el W' y lo juntamos Segundo, tener dos centros opuestos de esta manera Un bloque en L y otro bloque en L Claro, también puede ser que acá esté más bien el punto azul Pero lo que se hace es lo mismo Lo juntamos Así lo ponemos en el mismo lugar Pero en las distintas capas Lo juntamos y lo bajamos En cambio si estuviera al revés Lo que queríamos sería ponerlos Y de ahí intercambiarlos Igual lo que hacemos es formar un bloque del color que toca acá Así esté acá también en X Es más sencillo pero acá solo voy a explicar este Juntamos Y lo reducimos a este caso Y ya está El resto de casos pueden deducirlo ustedes mismos Una vez que ya tenemos todos los centros armados Es momento de pasar a las aristas Bueno, simplemente vamos a buscar dos Piezas que sean iguales Y las vamos a poner De tal manera de que esté una Al frente de la otra en la cara opuesta Pero la cara del centro Tiene que estar cambiada Por ejemplo tenemos esta Que está en la parte de abajo Y esta en la parte de arriba Entonces lo que vamos a hacer Es juntarla Sacarla de acá Para el lado que esté libre Y regresar Entonces acá tenemos ya esta Arista armada Y lo que sigue es hacer lo mismo con todas Por ejemplo tenemos acá estas dos Las naranjas Con amarillo Las ponemos en esta posición Y acá las saco otra vez Para este lado En otras palabras lo que hago es cambiar Estas aristas que estoy formando Por otra arista Que esté desarmada Por ejemplo esta de acá La voy a cambiar Y al regresarlo Sigo trabajando con las aristas Que me queden desarmadas Acá como ya último ejemplo Tenemos la A ver estas dos Acá están Ambas Mirando para El mismo lado Así que hay que cambiarlas Y ahora si las junto Las cambio Por una que esté desarmada Y regreso lo que he hecho Y así vamos armando Todas las aristas Cuando ya hemos Llegado A La parte final De armar las aristas Siempre hay dos posibilidades Que nos quede todo armado O que nos quede esto de acá A ver si quieren verlo así también Donde es el mismo grupo De aristas Mal colocadas En un lado O el otro Y si nos queda por otro lado Pues hay que ponerla Justo al lado de la otra Pero En vez de que los colores Estén Uno en una capa Y otro en otra Hay que poner las dos Como si estuviera en un espejo O sea De esta manera La verde blanca Con la verde blanca Y la azul blanca Con la azul blanco Y acá ejecutamos Este algoritmo Que va así Y regresamos todo Y ya tenemos Todas nuestras aristas armadas Y podemos a pasar Podemos pasar a resolver el cubo Como si fuera un 3x3 clásico Ahorito como armé dos pares a la vez Ahora cuando llegamos a la L También se pueden presentar casos Que no existan en un cubo clásico Que es tener un número impar De aristas bien orientadas Como en este caso que tengo 3 Y para eso realizamos este algoritmo Ponemos la arista que está mal orientada Mirándose nosotros Y realizamos El siguiente algoritmo RW U2 X RW2 RW U2 Con la otra mano RW' U2 L U2 RW' U2 RW2 RW' U2 Y RW' Y ya lo tenemos resuelto La pasada también les he mostrado Un finger trick Para hacerlo de una manera relativamente fluida Ahora también como consejo extras En el caso de que tengamos Solo una arista bien orientada Lo que podemos hacer es B' R' Y de ahí realizar el algoritmo Deshacer los movimientos Y bueno en este caso A mi se me ha armado Pero se van a armar Todas las aristas también Al momento de acabar el algoritmo Cuando lleguemos a la última capa Se nos pueden presentar varios casos Que tampoco existen En un cubo 3x3 regular Como es el caso de esto Donde tenemos Estas aristas opuestas Estas también Lo que se hace Es realizar este algoritmo acá Esto se llama la paridad de PLL Por si acaso Es R minúscula 2 U2 R minúscula 2 W2 R minúscula 2 Y dos veces W Y nos quedan casos Que si podemos resolver Acá también por ejemplo Tenemos Esto que no es ni una Z Ni una H Pero si hacemos la paridad Nos queda Esta U Que si la podemos resolver De una manera regular Y bueno chicos Con esto hemos acabado Nuestro tutorial básico De 4x4 Espero que les haya gustado Si es así Dejen un like Un comentario De que otro tipo de tutorial Quieren que realicemos en el futuro Y nos vemos en otro video Chao